Música Ya díganos doctor, ¿qué es lo que tiene nuestro hijo? Bueno, mire, le voy a explicar Después de un análisis consensuado que hice Detenidamente llegué a la conclusión De que el niño lo que tiene es el pelo colocho Bueno, en México le dicen chinos, crespo Pero en todas partes le dicen rizados, colochos ¿Estás seguro doctor? ¿Cómo no voy a estar seguro? Si es el principito en persona ¿Y cómo pudo pasar esto? Miren, es la herencia, es herencia usted Y ahí viene Ya ves, de parte del padre ¿Qué? ¿Y yo por qué? Ya ves, todo por tu culpa Ya sabe cuando lleguemos a la casa Cállese señora, por favor, aquí no hay que buscar culpables ¿Y si se lo cortamos? Hombre, Dios me guarde ¿Cómo le va a cortar a la que todo quispinúo? Como que es gusano choconoy ¿Quispinúo? Así como sacando a la madre ¿Pero qué podemos hacer entonces? Le voy a hacer una receta Nuestro primer hijo es pelo liso Y este es colocho ¿De qué me perdí? ¿Hay algo que me querrás decir? Sí, que sos un idiota Doctor, por favor, explíquele que es normal que nuestros hijos salgan con diferente tipo de cabello Totalmente normal Ah, bueno Pero si quiere, aquí a la par hay un lugar donde le hacen el examen de ADN Y ahí, todos tranquilos Doctor, mejor díganos qué nos iba a decir Que les iba a recetar un desenredante para el pelo ¿Desenredante? Sí, o quiere que el niño ande con cabeza de huaype de mecánico Miren, rizos, lisos ¿Me oyó? Sí, doctor ¿Y no será que en la adolescencia o cuando desarrolle se le quite? En la adolescencia le van a salir tatuajes, aretes y colores en el pelo ¿De qué se preocupa? Mire, usted carga un aretito ahí, no hay problema Y si le echamos gelatina, le van a humedecer la cabeza al pobre niño Constipado le van a perder el pobre patrón Ya sé, le puedo hablar a mi mamá o a mi abuelita No, hombre, no hagan eso Ella sabe que el jurgen le va a echar No hay que hacer alboroto, hombre Yo les voy a recetar unas pastillitas Para que se le alice el pelo No, para dormir Para dormir Para ustedes dos Para que dejen de pastillar al niño Lo dejen tranquilo Ustedes duerman tranquilos, ¿vale? Mire Hay un método nada pero nada ortodoxo ¿Sí? Muy bueno Agarran huevos Ah, de esos sí tenemos en la casa Pocos pero hay Bueno, parte los huevos Los echa en un recipiente Mejor si es un sartén caliente Tiene aceite de oliva Sí, mi mamá dice que es buenísimo para un montón de cosas Bueno, le echa el aceitillo Bien echadito el aceitillo Salita No mucha, salita ¿Y mayonesa? No, 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 no Lo agarra Y lo bate todo Tomate Te da ahí duro Lo bate Ajá Luego en un recipiente Ponen los huevos Ya batidos Bien colocados Y con una cucharita Le da al bebé Pero de ahí que le hizo Le hizo huevos ¡Huevos! No te vas a creer ¡Sálvete aquí por favor! ¡Muyense de aquí! ¡Sálvete aquí! ¡Dios nene! ¡Mira tu papá! ¡Adiós! ¡Mira tu gorrita! ¡Ya! ¡Hala! Señorita Pásame al siguiente paciente Con pelo liso Por favor ¡Mira! Pásame al siguiente paciente